El próximo domingo 24 de mayo se llevará a cabo la quinta edición de la carrera recreativa organizada por el Instituto Politécnico de Reynosa, anunció Silvia Martínez Soto, directora del Centro de Educación Continua. Estamos por iniciar nuestra carrera IPN11K el próximo domingo 24 de mayo, dando banderazo de salida a las 7 de la mañana y convocando a la población que vengan a registrarse, todavía hay oportunidad de comprar sus boletos y que nos acompañen en esta gran fiesta Politécnica. Silvia Martínez señaló que se espera un registro de mil participantes quienes podrán convivir en familia. El costo del kit es de 180 pesos, el cual incluye la camiseta oficial de la carrera, gorra y una medalla simbólica para todos aquellos que lleguen a la meta. Los boletos se pueden adquirir en el Politécnico y en la tienda deportiva Innova. Es un donativo de 180 pesos por persona. Aquí también queríamos presentarles el kit, contiene camiseta, gorra y la medalla para todos los corredores que pasen la meta. Va a haber rifa de regalos para todos los participantes, además de los primeros lugares que van a recibir sus tarjetas de regalo y sus trofeos. Y bueno, en general, para todos los que vengan a participar, aquí quisimos presentarles. Son cuatro surfaces que nos manda Fundación Politécnico para rifarla entre todos los participantes, pero además se van a estar rifando tablets, se van a estar rifando otro tipo de regalos, sorpresas que nos van a estar enviando los patrocinadores. Indicó que los elementos de protección civil, tránsito y vialidad y la Cruz Roja se encargarán de implementar medidas de seguridad para todos los corredores. Y en esta ocasión se realizará la carrera 5K y la primera edición de la carrera 11K. El recorrido hará inicio en las instalaciones del Politécnico. Con imágenes de Aldo Romualdo, Informo para la Voz, Ana Belerman.